¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces ya le dijo al otro que mañana? ¡Suscríbete al canal! Ahí en el baño va a ser una ventana chiquita Ah, déjeme hablarle aquí a la señora de las ventanas, ¿cómo se llama? Ahí va agarrando forma la casita, don Leo Miren qué bonito está ese floreado Queremos salvar esas plantas y esas Esta no, esta ya, pero la orilla Esta no, aquella sí también, queremos salvarla ¿Para cuándo vaciar más o menos, don Raúl? ¿Para cuándo vaciar? Vamos a tardar el jueves Hay que darme carrilla para la madera ¡Vamos a tardar el jueves! ¡Vamos a tardar el jueves! ¡Vamos a tardar el jueves! Vamos a ver si traigo batería para hablarle a la señora de las ventanas Fue la que regaló con chicotes Y a ver si contesta Ya saben, fue para Estados Unidos Vamos a ver si contesta la señora Y el señor Anselmo Es que van a andar en camino, van para Estados Unidos Andaban aquí de vacaciones Ellos me regalaron ventanas con chicotes Y vamos a ver si Parece que me dijeron que tenían ventanas Aquí anda el viejón, mire Vamos a ver si María Alcázar y... Ah, saludos para la señora ¿Cómo se llama la señora? Ahí está Ay, se me dio el nombre la señora Ya va agarrando forma, miren Ya va agarrando forma aquí Ya los arañiles están haciendo las paredes Lo que es adentro de la casa Hicimos primero las laterales Las paredes laterales Porque tenemos que guardar la integridad De nuestros materiales Mire Anda el viejón, mire Van recio, van recio Aquí nada más le pido a las personas que nos ven Que por eso transmito yo Para que ustedes vean cómo va Y pues nos echen la mano Nos echen la mano porque Viene el gasto grande que es Echar el techo de este... De esta casita Y para eso sí se necesita mucho cemento Y mucha varilla La gente que sabe costeño sabe que Todo esto necesitamos varilla Entonces Tiendan de la mano Por favor vamos a hacer un reto al rato En la noche Porque si urge Porque de no tenerlo Pues ellos no van a poder hacer nada Y ya tenemos que ir comprando eso Ya tenemos que ir comprando eso Para... Pues para poder planear todo esto, va Y encargar más arena Más grava Aquí ya hay Pero necesitamos más Mire Trajeron un camión Y trajeron un camión de grava Pero vamos a necesitar más Vamos a necesitar Comprar unos Mil, mil quinientos ladrillos Este Así vamos Me da mucho gusto mostrarles Cómo vamos, mire Allá atrás va a caer un patio Un patio para Pues para que tenga ventana en la casita Y aparte tenga Puede que cuelgue en la ropa O lavadora O no sé Qué sé yo, va Va a hacer una casita bien bonita Primeramente mi padre y Dios Vamos a cambiar la vida del señor Que vive en sus últimos años Tranquilo A gusto Y principalmente de la niña La princesa Moana Que es por ella Porque estamos emprendiendo esta Esta labor Y mire Vamos a cargar de ladrillos Y ahí va Ahí va la casita Va rezo Va rezo Va rezo Eso que ni qué Muchas gracias a la gente que nos sigue Compartan nuestros videos Por favorcito Se los pido de todo corazón Compartan los videos Y ayúdenos para Regarlos por todas partes A la gente que son administradores de grupos O ustedes administradoras Gracias por comprender Si no saben de qué se trata Por favor vean mi página Y vean de Este Porque es importante Que nos permitan que la gente Comparte los videos Para poder llegar a más gente Y ojalá Permiten Nos apoyen Y andan echando Lo que serán los cuartos Para Si Dios quiere vaciar Vaciar la La loza El techo Como le quiera llamar Entonces para que Al rato vamos a tener un reto A las A las ocho De la noche Ocho y media Para que estén al pendiente Por favor Para que estén al pendiente Porque necesitamos Urge Pues llevar a cabo Esto del techo Que hablamos Compartido Muchas gracias Gracias Mira pues yo les muestro Esto lo hago yo Para que ustedes También se emocionen Yo me emociono Al ver esto Que llevamos Mira Las barras Esto ya es de la casa de Moana Mire Gracias 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 Gracias